Realizaremos esta división utilizando el método de Ruffini. Para ello primero vamos a dibujar el esquema de esta forma. Ahora en esta parte vamos a colocar los coeficientes de este polinomio que tiene que estar ordenado con respecto al exponente del x. A ver, acá el exponente del x es el 3, acá es el 2, acá está el 1 y acá no hay x. O sea, si está ordenado de mayor a menor los exponentes. Colocamos entonces los coeficientes, el 3, el 4, el 3 y el menos 5. Recuerden que se copian los coeficientes con todo y el signo que tengan, ¿de acuerdo? En este caso era menos 5. Ahora, el número que voy a colocar acá se obtiene igualando a 0 esta expresión. Ahora lo igualamos a 0 por acá. x menos 1 medio igualamos a 0. Necesitamos el valor de x, así que este menos 1 medio lo pasamos para el otro lado. Y cuando pasa para el otro lado cambia de signo. O sea, va a ser 1 medio nada más. Solamente 1 medio porque antes había un 0. Ese 1 medio viene justo acá. Ahora, este primer número 3, el primer número baja directamente. Ahora, estos números que aparezcan abajo van a multiplicar al 1 medio. Primero multiplicamos entonces 3 por 1 medio. ¿Cuánto será 3 multiplicado por 1 medio? Como es una multiplicación y aquí hay una fracción, nos conviene colocar el número 1 debajo del 3, ya que todos los números tienen un 1 debajo. Ahora sí multiplicamos las fracciones. El de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Coloquemos acá una raya de fracción. 3 por 1, 3 debajo. 1 por 2, 2. Salió 3 medios. Y ese 3 medios viene justo acá. O sea, se deja el primer lugar vacío. ¿De acuerdo? Ahora, aquí queda más 4 más 3 medios. O sea, vamos a sumar. A ver acá. 4 más 3 medios. ¿Cuánto será? Siempre respetando los signos que tengan. ¿De acuerdo? Ambos son positivos. Para sumar estas fracciones, debajo del 4 le colocamos un 1 porque todos los números tienen un 1 debajo. Y sumamos. ¿Cómo se suman las fracciones? Multiplicando en diagonal. Esta diagonal primero. 2 por 4 sería 8. Más 1 por 3 sería 3. Y debajo se multiplican los dos números de abajo. 1 por 2, 2. Finalmente, ¿qué quedó? 8 más 3 que es 11 sobre 2. Entonces, acá sería ese 11 sobre el número 2. Ahora, 11 medios multiplicamos por 1 medio. Y ya sabemos multiplicar fracciones, ¿no? El de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces, colocamos acá la rayita. 11 por 1, 11. Y en la parte de abajo, los dos de abajo, 2 por 2, 4. Ahora, 3 más 11 cuartos. ¿Cuántos será? ¿Cuántos será? A ver, a ver... Por acá vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? 3 más 11 cuartos. El 3 tiene un 1 debajo y ya está. Ahora sigue en diagonal. 4 por 3, 12. Siempre está diagonal primero. Ahora viene más. 1 por 11, 11. Y debajo multiplicamos los de abajo. 1 por 4, 4. Arriba 12 más 11 sería 23. Y abajo 4. O sea, 23 cuartos. Y colocamos acá el 23 cuartos que resultó después de haber sumado estos dos, ¿no? Ahora, 23 cuartos multiplica al 1 medio. 23 por 1, 23. En la parte de abajo colocamos 4 por 2, que es 8. Y ahora solamente esto falta. Menos 5 más 23 octavos. O lo que es lo mismo, 23 octavos que tiene signo positivo, le voy a restar este 5. Ya está. Fíjense, el 23 octavos es positivo, el 5 es negativo. Tal cual. Colocamos un 1 debajo y hacemos lo de costumbre, ¿no? Restamos ahora. ¿Cómo se restan las fracciones? Igualito. Multiplicamos en diagonal. No se olviden que está en diagonal primero. 1 por 23, 23. Menos 8 por 5, 40. Y en la parte de abajo multiplicamos los dos de abajo. 8 por 1, 8. ¿Cuánto es 23 menos 40? Si fuera 40 menos 23 sería fácil, ¿no? Pero en este caso es 23 menos 40. Para este tipo de resta, vemos que los signos que tienen son diferentes. Acá es negativo y acá es positivo. Entonces hay una resta. Vamos a restar. ¿Cuál es la diferencia entre 40 y 23? Es 17. Y ahora colocamos el signo del número mayor, o sea del 40, que es el menos. Y abajo se quedó el 8. Menos 17 sobre 8. Colocamos acá entonces menos 17 octavos. Y colocamos la raya dejando una columna libre siempre, utilizando el método de Ruffini, ¿de acuerdo? Siempre que utilicen el método de Ruffini hay que poner una línea dejando una columna a este lado. Entonces ya tenemos acá. Este menos 17 sobre 8 sería el residuo. ¿De acuerdo? Este va a ser el residuo. Ahora el cociente va a salir de aquí. ¿Y cómo sale? A ver, cada número vamos a dividirle entre el coeficiente que tenga este X. Como acá tiene coeficiente 1, porque no se ve lo que le acompaña el X, ¿no? Se sobreentiene que es 1. Entre 1 vamos a dividir cada uno. 3 entre 1, 3. 11 medios entre 1 sigue siendo el mismo 11 medios. 23 cuartos entre 1 es el mismo 23 cuartos. Ya está. Ahora colocamos los signos que tiene cada uno. Este va a ser positivo, este no se ve nada, también es positivo, acá tampoco no se ve nada, así que es positivo, ¿no? Lo podemos dejar así. Este primer número no va a tener X, este sí va a tener X y este va a tener X al cuadrado. Siempre se ordena así. El primero sin X, este otro con su X y este otro con X al cuadrado. Y si hubieran más, se le pone X cubo, X cuarta, etc. Entonces, todo esto es el cociente. Listo. Entonces ya tenemos el residuo y el cociente y aquí termina el ejercicio. Desde el proclinmä. Música... 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 Gracias.